Este es un proyecto más del SED. Este año nosotros decidimos que somos ciudadanos, responsables de nuestro medio ambiente, en un momento donde realmente, digamos, los peligros son muchos, estamos inmersos en una contaminación muy importante, entonces dijimos, bueno, nosotros como institución también vamos a ser partícipes de campañas de concientización y de prevención y de mejora de nuestro medio ambiente. Tomar conciencia que el medio ambiente es lo que nos rodea, acá en San Carlos y en los lugares más contaminados también. A partir de eso nos atraviesa un proyecto muy interesante que inclusive también compartimos con ustedes a partir de un micro que tu noticiero nos cede, que estamos muy agradecidos. Y bueno, también gracias a la inquietud de una miembro de nuestra comisión directiva, que es María José Invilquerriere, que ella trabaja en el Banco Provincia, nos informa acerca de un concurso de proyectos para microemprendedores buscando la innovación y este acercamiento al medio ambiente y a todo lo que veníamos charlando. Entonces a partir de ahí hicimos nuestro proyecto, que el proyecto tiene que ver con una huerta agroecológica. Esta huerta agroecológica tiene ahora una etapa, estamos en una etapa de experimentación, es decir, como las cámaras seguro que lo han tomado, el invernadero es apenas una parte, porque bueno, los jóvenes están participando de una, de haber hecho una huerta con todo lo que conlleva, la parte más estática que tiene que ver con, qué sé yo, desde el espantapájaro, conocer cuáles son las verduras que prosperan en esta etapa, cuáles son las que corresponden a meses posteriores, es decir, todo un trabajo muy interesante, que no es solamente los canteros que estamos viendo aquí. Y bueno, volviendo al proyecto que presentamos a la fundación del nuevo Banco Provincia, lo presentamos en un trabajo como siempre, mancomunado con instituciones sancarlinas. Vieron que, bueno, el CED por sí solo no existimos, siempre existimos a partir de la existencia o de la presencia de otras instituciones. Entonces así nos sumamos, armamos un proyecto, donde el pedido esencial a la fundación tenía que ver con este invernadero, que es un invernadero con una estructura de aluminio y de policarbonato, o sea que es un invernadero de primera, de 8 metros por 4. Este invernadero, bueno, es una parte. Y lo otro también que hemos sumado como parte de este proyecto tiene que ver con la participación de la escuela técnica número 631, que ellos nos van a ayudar a hacer todo lo que es un sistema de recolección de aguas de lluvia y distribución del agua, o sea de riego. Ellos ya hemos tenido reuniones con los profesores y ellos, por supuesto, a don Oren, solamente nosotros vamos a aportar los materiales, van a hacer todo ese sistema de ingeniería como para poder aprovechar el recurso tan importante como es la lluvia. El objetivo es que los chicos puedan abastecerse en sus almuerzos con lo producido aquí en la huerta, tal vez. Sí, buscamos la autosustentabilidad y buscamos también compartir la producción, no sé si en este año, pero sí a partir del año que viene que vamos a tener más experiencia, compartir esa producción con el comedor de la escuela 2040, o sea también hacer aportes. También tenemos previsto un curso de alimentación saludable que lo van a impartir nuestros jóvenes con nuestra nutricionista en la casa de tía Margarita, también previsto para el año 2020. Y bueno, y otra institución, en este caso gubernamental, que es el gobierno de San Carlos, también se suma a este proyecto con la colaboración de implementos, digamos, equipamientos como para la huerta. Bueno, todo esto funcionando y los chicos son los mismos que elaboran esta huerta, son los mismos alumnos. Sí, nosotros en realidad, sí, tenemos, nos está apoyando en este proyecto la licenciada Luisina Slavach, que ella viene un poco a hacer este aporte más teórico y es la que está trabajando con los jóvenes, con la comisión directiva, con los padres, con las familias. O sea, realmente tenemos pensado para el 17 de octubre vamos a hacer una fiesta, una fiesta de una jornada, donde el SET va un poco a reconocer y a contribuir para mejorar todo lo que es la forestación del San Carlos. Entonces ese día los chicos van a presentar en nuestra institución los stands de todo lo que hayan trabajado durante este año y vamos a regalar a toda la comunidad plantines que los chicos hayan hecho. En este caso estamos articulados con el INTA, Rubén Broda también está dándonos una mano excelente, muy, muy valiosa. Entonces ese día vamos a ir repartiendo, primero decíamos árboles y bueno, después entendimos que también los plantines de especias en este momento por las abejas son re importantes, que los chicos salieron a recolectar semillas con una vecina nuestra divina, ex docente que es Cristina Rostaño, que les está ayudando los días lunes a hacer los plantines y bueno, ese día 17 queremos que toda la comunidad venga hasta el SET desde la mañana hasta las horas tardes de la tardecita que por supuesto, Freddy, como vos ya nos conocés, vamos a terminar con un baile. El medio ambiente no va a limitar nuestras posibilidades de disfrute y bueno, vamos a regalar los plantines y la gente va a poder participar de distintos juegos y actividades que también va a tomar conciencia del agua, del recurso agua, del recurso recolección de residuos, de un montón de cuestiones que la verbalizamos pero no tenemos conciencia. Toda una actividad integradora. Tati, la última, ¿en cuánto tiempo se termina este invernadero? Uy, muy pronto. En realidad se está haciendo una cosa muy bien hecha porque hay varios tipos de invernaderos. Este está hecho realmente con los cimientos, con una estructura sumamente sólida. Quiero agradecer al señor Guillermo Escota. Guillermo Escota nos está ayudando un montón en un montón de cuestiones y bueno, es a dos aguas. O sea que la idea del invernadero es ser utilizado para la siembra o para que prosperen los alimentos que no son acorde a la temporada en esa primera instancia. E igual es un espacio maravilloso que ya está instalado en lo que es el terreno del hogar. Porque bueno, también está pensado para el día de mañana si la huerta no llega a prosperar como tal, va a ser un hermoso proyecto pero nuestra esencia no es la huerta. Entonces el día de mañana poder tener buenas plantas y que la gente que resida en nuestra residencia de larga estadía pueda disfrutar. O sea, realmente es hermoso.